Nos parecía relevante como corte de apelaciones y en mi calidad de ministro a cargo de Asuntos de Familia coordinarnos con el destacamento de carabineros, en particular los carabineros y carabineras que a lo largo de nuestra región reciben las denuncias de violencia intrafamiliar con el fin de que no solo conocieran de primera fuente los alcances de esta ley sino además la relevancia del trabajo que ellos hacen y cuáles son las consecuencias en la práctica, en los hechos para la víctima si ellos incurren en alguna omisión relacionada con el llenado de la pauta unificada de riesgo. Se lograron varios acuerdos, quedó clarísimo por parte del general y de quien habla la necesidad de preferir que la pauta exista, en caso de duda la pauta es mejor que esté acompañando el parte policial que sea remitido a la brevedad a los tribunales de familia y ante cualquier duda comunicarse con los teléfonos de turno que se encuentran disponibles y de conocimiento de los funcionarios policiales para justamente permitir que el tribunal de familia pueda ser el que decida si una pauta se aplica o no se aplica. Todo me llama la atención la sensibilidad que los funcionarios demostraron en la reunión porque están muy atentos a dar protección a la familia. Aquello denota no solamente una tranquilidad para el usuario sino que además para los que ejercemos la labor de justicia porque sabemos que si existe una fuerza policial conocedora de cuáles son sus obligaciones y por tanto el deber de resguardar los derechos de las personas todos y todas podemos estar mucho más tranquilos conviviendo en la calle. 1 3 4 5 5 7 5 6 8 9 ¡Gracias!